Continuando con esta interesantísima charla, obviamente ya a esta altura del partido yo no creo que vaya a intentar armar nada pero me llamó la atención hay un barco que está sumergiéndose que se está hundiendo y el agua se ve es como que se están hundiendo en serio y está dentro de una botella como hizo ese trabajo porque agua no hay ahí es todo pintado no exacto ese bueno no sé si se puede dar el nombre de la bebida bueno ese es el licor sherry dance que es de irlanda que son dos botellas juntas que de un lado nunca un licor de café creo que es y del otro es una crema entonces cuando uno sirve comparten el pico cuando uno sirve se van mezclando las dos bebidas y bueno tenía en casa una botella de esas y digo esto le tengo que meter dos barcos uno arriba y uno abajo o hacerle un submarino no sé bueno la primera vez hice un pesquero símil los de mar de plata estos pesqueros viejos color naranja o amarillento y con las redes abajo y después se me ocurrió hacer ese que es como un no es réplica de ningún barco pero es como un galeón antiguo que se está prendiendo fuego ahí le hice todo el efecto del humo y de fuego y en la parte de abajo le hice la otra parte del barco lo que está sumergido y que si lo ves hasta cambia de color está grisáceo tenue como que lo que está hundido lo que no podemos ver con claridad debajo del agua hasta si lo observan bien cómo cambia la línea del barco una vez que entra al agua para la refracción claro exactamente y si lo ven también hay una canoita con los tripulantes ahí también el detalle no y bueno fue un trabajo que fue bastante admirado en todo el mundo y gané un primer premio en zaragoza en españa fue medalla de oro a la creatividad a la creatividad exacto sí y el que hice en la misma botella pero el que es pesquero se lo doné al museo de barcos en botellas que está en la ciudad de Ditzung en Alemania es el museo de barcos en botellas más grande del mundo tiene más de 600 barcos en botellas y bueno hace un par de años estuve ahí bueno le doné el barco ese y bueno ahí me encontré la sorpresa que salí en la televisión alemana en los diarios por todos lados ha estado presentando en muchas exposiciones mundiales sí esto siempre lo hacía para mí y un año fui a buenos aires a conocer el museo naval de la nación que está en tigre y bueno me pongo a hablar con un señor que era el maestro del modelismo entonces le comenté lo que yo hacía y bueno ahí él me sugirió que me presentara a la exposición concurso del centro naval de buenos aires que la hacen cada dos años así que ese año me presenté y vos es que gané el primer premio con un barco que a mí particularmente no me gusta como me quedó no lo muestro no lo expongo lo tengo en mi casa guardado y no lo muestro a ese barco es un barco fenicio y ese mismo año presenté el emblemático barco el Luisito el del comandante Luis Piedra Buena que fue el que él se construyó en la isla de los estados cuando naufragó en 1873 él se construyó el barquito ese Luisito para poder volverse al continente y lo logró Piedra Buena con ese lo hice en una botella lo presenté al centro naval de buenos aires y lo más hermoso que recibí y digo que es el trofeo más grande que recibí es una carta de una viñeta del comandante Luis Piedra Buena donde me agradece rendirle honores a su bisabuelo haciendo el barquito en la botella hace poquitos días se cumplieron 39 años del hundimiento del general el ara general Belgrano y obviamente usted ha hecho una maqueta me impresionó, me llamó muchísimo la atención es ver el oleaje, el humo que largan sus chimeneas ¿cómo se hace eso Roberto? porque el agua se puede pintar digo yo que no sé pero supuestamente y el humo, ¿cómo logra hacer eso? el humo lo hago con vellón estos que lo que se usó hoy en día para rellenar almohadas y almohadones que es es como una goma espuma nada más que toma la forma que uno le ponga entonces hice esto estirado un poco y bueno se lo introduje en la chimenea y lo tení con una tintura de pelos en aerosol una tintura que se usa para tenir las raíces de los pelos y que es en aerosol así que con eso tení el vellón este y quedó muy bien el aspecto de humo la verdad está asombroso por eso le decía porque me llama tanto la atención de que estar en el aire y que no se caiga claro, exacto y el agua la hago habitualmente con plastilina que se puede moldear muy muy fácil es muy muy maleable la plastilina así que uno va introduciendo por el pico de la botella bollitos de plastilina los va apretando contra el vidrio y así sucesivamente imaginate que está horas y horas y horas metiendo plastilina después se le da la forma el oleaje y bueno y después con una pastita blanca o plastilina blanca se le hace el efecto espuma del agua ¿el barco que más le gustó hacer? ¿qué mayor satisfacción le haya dado? la mayoría de los barcos que hice digo este es mi predilecto pero después hago otro y digo no, este es mi predilecto pero no, tengo una 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 especial cariño por un barco que hay ahí y que poca gente conoce la historia que es la la goleta Penélope la Feuerland Tierra del Fuego en alemán ese barco fue hecho por el alemán Gunther Plüschow que fue piloto en la Primera Guerra Mundial Gunther Plüschow se construyó ese barquito y se trajo un hidroavión y fue el primero que sobrevoló la Patagonia hasta que su hidroavión se cayó en el lago argentino está la película está toda la grabación que él hizo en esos años yo la tengo a la a la película es increíble ¿no? bueno él ese barquito o sea él se cruzó el océano Atlántico con ese barquito el Feuerland después en un momento en la Patagonia él lo vendió y lo compró un inglés que se lo llevó a las Islas Malvinas lo utilizaban creo que para llevar ovejas a las Islas algo así y este inglés nombre de apellido Hamilton le cambió de nombre y le puso Penélope por su hija que se llamaba Penélope ahí quedó Plüschow falleció el alemán todo desapareció durante la guerra en Malvinas el alto mando digamos se adueñó de ese barquito y mandaron a seis marinos de carrera y a uno de los combatientes un chico muy joven Roberto Hereser se llama lo mandaron a que patrullaran con este barquito que el barco desvencijado como para que patrullaran alrededor de las Islas y que le llevaran combustible a los barcos más grandes pero realmente no hicieron nada porque no supieron qué hacer y ellos estuvieron 64 días navegando alrededor de las Islas sin saber qué hacer muertos de hambre de frío de todo bien terminó la guerra ellos bueno volvieron y este muchacho Roberto Hereser después estudió periodismo pero se fue del país y en el 2005 el capitán de un barco de la National Geographic que llegó a Malvinas vio el barquito y como conocía la historia lo compró y se lo llevó de nuevo a Alemania al lugar donde había salido en 1925 100 años exacto se lo trajo navegando de las Malvinas a Buenos Aires porque la idea de él era cruzar de nuevo el Atlántico con el barquito pero te imaginás un barco de 80 90 años estaba imposible hizo una escala en Mar del Plata bueno ahí fue todo un acontecimiento porque conocían un poco ya la historia y después estuvo en Buenos Aires y terminó trasladándolo a Alemania en un barco de transporte transportan container y eso porque era imposible y la idea de él era restaurarlo pero bueno le salía fortuna restaurarlo y recién hace 1 o 2 años le destinaron como un tinglado al barco abierto donde se lo puede ver pero está sin restaurar el barco y este muchacho Roberto Hercher el ex combatiente que bueno periodista actualmente vive en Chile él escribió un libro yo se los recomiendo a todos que se llama Los viajes del Penélope donde cuentan la historia de este barquito y en realidad todo lo que le tocó vivir durante esos 64 días sin saber para qué estaban ahí arriba y bueno ese lo hice en un botellón grandote y realmente es un barco que lo amo lo amo por su historia Roberto los barcos de guerra no me gustan hice el belgrano pero bueno por lo que ha significado obviamente el emblema igual que los barcos muy modernos no tampoco hice sí el monte Cervantes que es el que se hundió que era un crucero que se hundió en el canal de Viga en 1930 que se salvaron los 1200 pasajeros que fue toda una gran historia para Ushuaia en ese año y bueno ahí descubrí después de años y años que una familiar de mi padre medio lejana iba de viaje de bodas en ese barco Roberto la verdad que estaría para seguir hablando mucho tiempo el espacio no nos da para más así que muchísimas gracias y felicitaciones por todo lo que está realizando que realmente es para mí maravilloso muchísimas gracias a ustedes la piña que no nos da para más no nos da para más Gracias.